El deseo más profundo en el corazón de toda persona es el deseo de tener abundancia de provisión para satisfacer todas las necesidades de su vida y para tener lujos y confort y asegurar miles e incluso millones de dólares. No existe carencia o limitación en el plan divino. La única carencia o limitación se encuentra en tu propia mente. Si estás satisfecho con una pequeña suma de dinero, apenas suficiente para cubrir tus necesidades diarias, eso es asunto tuyo. Si quieres tener millones, puedes hacerlo y lo harás si piensas correctamente y te repites a ti mismo. Puedo tener millones y voy a tener millones, pues Dios está de mi lado. Voy a seguir fielmente los pasos que se sugieren aquí y los demás pasos que la guía divina pueda sugerirme para llevar a cabo mi propósito. Jamás me detendré ni dudaré en mi mente hasta que tenga éxito en obtener lo que deseo. Comienza en este momento, donde te encuentras, y no lo pospongas para mañana, pues sabemos que la postergación es una ladrona de tiempo. No albergues ningún tipo de duda en tu mente, pues si lo haces, fracasarás en tus esfuerzos. Mantén el coraje y la fe en Dios y en ti, y con seguridad habrás de tener éxito. Dios no conoce el fracaso, y tú, como su hijo, no puedes fracasar, pues posees su poder creativo que no conoce límites, pero debes utilizarlo y reclamarlo como tu derecho de nacimiento. Pueden surgir pensamientos de duda en este poder, y dudas en cuanto a tu capacidad de manejarlo, y puedes incluso tener la idea de que todo esto son palabras vanas. Si surgen esos pensamientos, entonces no los entretengas ni un solo instante, deséchalos, pues como sabes, son destructivos e impiden tu progreso. Sabemos que miles de personas en los Estados Unidos de Norteamérica han desarrollado a tal grado una conciencia del dinero que se han vuelto millonarios. Imagina en tu mente que tú también formas parte de estos millonarios y cree que ya posees millones. Piensa en el bien que puedes hacer a tu prójimo mediante el uso apropiado de estos millones, y de esta forma disipa tus dudas. Llena tu mente con pensamientos constructivos similares. No creas que estoy dándote una varita mágica que en un instante va a sacarte de las profundidades de la pobreza y te llevará a las alturas de la prosperidad. Todo lleva su tiempo. De cualquier forma, no determines de antemano los canales a través de los cuales tus deseos se cumplirán. Deja eso a Dios. Él sabe cómo ayudarte y te abrirá los canales necesarios. Así pues, una vez más, por favor, recuerda que no puedes obtener algo por nada y que debes pagar de alguna forma el precio por lo que quieres obtener. Cuando vas al mercado a comprar comida, ropa u otros artículos, tienes que pagar el precio por ellos en forma de dinero, pero cuando quieres adquirir gran abundancia, prosperidad o salud, también tienes que pagar el precio por lo que deseas adquirir. En ese mercado, tienes que pagar el precio, no en efectivo, sino en pinceladas de paciencia, perseverancia, honestidad, justicia, pensamiento correcto, concentración profunda, coraje, fe, sentimiento, atención, decisión y firme determinación. La ley te dará un valor equivalente por cualquiera de estas características. Todos los días, da gracias a Dios por todas las bendiciones de que disfrutas en la vida, y son muchas, y por su amoroso cuidado y protección, y especialmente por la bendición de la salud perfecta y la paz que disfrutas. Alaba todos los órganos y células de tu cuerpo por el trabajo maravilloso e inteligente que hacen para mantener tu cuerpo en un orden perfecto. Estas prácticas diarias elevarán tu conciencia y tu fe a grandes alturas, y te ayudarán en tus logros y empresas, y las riquezas fluirán a tus cofres desde la fuente infinita de la provisión con tanta abundancia que te preguntarás de dónde vienen. A diario repito para mí la siguiente fórmula. Las riquezas de Dios están fluyendo a raudales a mis manos, con una abundancia que nadie puede detener. La opulencia de Dios ya está en mis manos para mi uso, que es mi derecho de nacimiento. Dios sobra maravillas de una manera asombrosa que la mente humana no puede comprender. El poder creativo de la mente es un regalo maravilloso que el Padre nos da, y debemos darnos cuenta que puede crear cualquier cosa que nuestros pensamientos correctos le pidan que cree. Así pues, siempre preséntale pensamientos justos, positivos y constructivos, con coraje y con fe, y los resultados serán maravillosos. Cultiva la paciencia y la perseverancia para asegurar el logro del objeto deseado. Esto es absolutamente necesario para tu éxito. Si fracasas debido a algún obstáculo o alguna circunstancia externa sorpresiva, trata y vuelve a tratar hasta que el obstáculo sea removido o la circunstancia cambie. Esto requiere una perseverancia tenaz. Además, Edison fracasó miles de veces en su intento por encontrar la luz eléctrica antes de que finalmente tuviera éxito. Existen muchos otros ejemplos de fracasos antes de un éxito final. Así pues, no te desanimes, persevera. Tu deseo debe estar firmemente enraizado y debe ser intenso. Desear simplemente algo o querer tenerlo no es suficiente. Debes decidir en tu mente que debes tener lo que deseas e imaginar constantemente que ya lo posees. Muchas personas se rehúsan a creer esta afirmación y argumentan que mientras no hayan obtenido lo que quieren, es tonto pensar que ya lo poseen. Sin embargo, la experiencia ha probado que el poder creativo de la mente acepta tu afirmación de que ya has obtenido lo que deseas y lo crea para ti a partir de la sustancia infinita del universo. Así pues, por favor, no trates de argumentar contigo mismo si tal cosa es posible. Acepta la afirmación como verdadera en todo momento. Cuando lo hagas, serás guiado divinamente para actuar y hacer las cosas que te ayudarán en tus esfuerzos. Cultiva tus poderes de concentración sobre el objeto de tu deseo. Nuestra mente debe ser entrenada para adquirirlos. La gente ordinaria tiene el hábito de permitir que su mente vague de un tema a otro. Por ejemplo, cuando haces tus oraciones el domingo por la mañana, te pones a pensar en aquello que tienes que hacer el lunes siguiente. O estás pensando en el largo viaje que tienes que emprender la próxima semana. O en los amigos que invitarás a cenar el próximo mes, etc. Tienes que detener este hábito de dejar que la mente vague antes de que se arraigue profundamente en tus asuntos. Si eres un vendedor y estás hablando a clientes potenciales sobre la eficacia del artículo que deseas venderles, no te pones a pensar en cómo lograr tener éxito con otro cliente dentro de dos semanas. O que quizás se te está haciendo tarde para tu siguiente cita. Sino que concentras tu atención en el cliente al que le estás hablando en ese momento. Ten un tema a la vez en tu mente y pon toda tu atención en él. Si tu deseo consiste en adquirir millones, fija tu mente en ese deseo y concéntrate en él. Pide que la guía divina te muestre qué trabajo hacer y déjale el resto a Dios, quien conoce muy bien su trabajo y lo hará por ti, y tendrás abundancia de riquezas. Sin embargo, hagas lo que hagas, no decidas de qué fuente vendrá a ti la riqueza. Dios lo sabe mejor que tú. En conclusión, tengo la seguridad de que Dios guiará a todos los que me escuchan para que se den cuenta de la importancia del regalo más precioso de Dios, el poder creativo de la mente, y que lo usarán en su favor de modo que puedan adquirir salud perfecta, paz mental perfecta y prosperidad abundante. Tengo confianza absoluta en que tendrán éxito en sus esfuerzos si perseveran y se concentran en la adquisición de cualquier cosa que deseen alcanzar. Y cuando lo logren, mi gozo será ilimitado. ¡Gracias!